Como sabéis, Greta es una activista que lucha contra el cambio climático. Muchas veces se enfrenta a personas poderosas diciéndoles cosas que no les gusta oír. En esta foto, Greta Thunberg está con George Soros, un magnate, un multimillonario internacional. ¿Está trabajando Greta para George Soros? ¿Es esta imagen cierta o es falsa? Vamos a comprobarlo. Primer paso, fijaos en las luces y las sombras. ¿Son iguales? Si el foco de luz es el mismo para los dos, ¿por qué ella tiene iluminada la parte de la izquierda y el no? ¿Realmente esta cabeza es proporcional al cuerpo? Segundo paso, ¿alguien más está hablando de esto? ¿Es creíble que Greta Thunberg y George Soros colaboren? Y el tercer paso y definitivo es hacer una búsqueda inversa en Google Imágenes. Así comprobamos si hay imágenes similares. En este caso, encontramos una foto de Greta con el exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, comprometido desde hace años con la lucha contra el cambio climático. Esta es la imagen original. Alguien la había manipulado. Hemos buscado una noticia de Greta con el chico que aparece en la fotografía y nos ha parecido que no tienen relación y hay noticias falsas ya sobre ellos dos. Nos ha parecido la foto real, que es con otra persona que se dedica también al cambio climático. Ella es activista como ella y ella la ha publicado diciéndole gracias que haya más personas como tú. La fotografía es falsa. La imagen real es con Al Gore. Alguien la ha manipulado para intentar relacionarla con George Soros y dañar su imagen, desactivar la lucha que ella representa.